Hola a todos, ¿cómo están? Este es un Dantips de tecnología. En esta ocasión les voy a presentar un app, un juego, bastante bueno. El juego es de laboratorio de juegos TAPS y se llama Maidoo. Lo pueden bajar en la página de... Lo pueden bajar directamente en las aplicaciones de Google. Lo pueden bajar directamente en las aplicaciones de Google. Y pues miren, se los voy a mostrar. El juego es el siguiente. Es Maidoo. Estoy enseñándoles el jueguito. Este es el juego. Se llama Maidoo. Bueno, aquí cada que regresamos nos dan... Ahorita, por ejemplo, está sucio y nos dan un regalo. ¿Ok? Hay que darle una medicina porque... Está enfermo. Está enfermo y hay que bañarlo. Está en bañando. Sí, lo estamos bañando. Este juego... Súbete para acá. Súbete. Aquí en el jueguito, el jueguito también es para niños pequeños. Para gente grande. Vamos a darle de comer un taco, unas papas fritas, un roll. Aquí como van viendo en la parte de arriba se va llenando. El amor, la energía y todo. Dentro de esto aquí lo podemos cambiar de atuendo. Ahorita está como... Como Iron Man. Pero pueden cambiarle el color. Y a mí que lo calma el color. Sí, el color es de verde. Y a mí que lo calma el color. El color verde. El color verde. ¿Qué tal el color azul? Ahora lo está manipulando. Ahora lo está poniendo el color azul, el color morado. ¿Qué tal el color este? El color azul. Perfecto. Podemos también cambiarle orejas. A mí que lo calma la oreja. Me va a ver bonito. Es un juego muy entretenido. ¿Cambies el color negro? No. Es un juego muy entretenido para los niños. En este momento, mi hija lo está manipulando. Y pues es ideal para entretener también a los niños pequeños. Le pueden cambiar toda la ropa, toda la vestimenta, ojos, nariz. Le pueden poner cola, le pueden poner patitas, le pueden poner manos. Y hay otra parte que quiero enseñarles. Ah, bueno. Tiene publicidad. Tiene publicidad. Aquí, cuando le dan ahí, le dan para que se duerma. Y entonces se duerme. Y con eso van a recuperar energía. Porque ya está durmiendo. Lo pueden despertar. Una vez que lo despiertan, pues ya pueden jugar. La barra se va despertando. O pueden darle una habilidad energética. Aquí están los juegos. Los juegos. Tenemos varios juegos. Muchos juegos. Todos estos son minijuegos. Cada uno de los juegos depende. Por ejemplo. Aquí van a quebrarle a las formas. Eso. Eso. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Eso. Perfecto. Como pueden percatarse. Es como para agilidad mental. Muchos de los juegos que están aquí. Son de agilidad mental. Tienes que estar atento a lo que estás haciendo. Ese es uno de los juegos que hay. Cada que terminamos los juegos. Nos van a dar monedas. Estas monedas las vamos a utilizar posteriormente. Para poder comprar mejoras. Ya sea de vestimenta. O para comprarle accesorios a nuestro monito. Hay muchísimos juegos. Por ejemplo. Uno de mis favoritos. Es los bolos. Vamos a poner a Gigi a que juegue los bolos. Y es muy buena para este juego. Perfecto. Muy bien. Vamos. Y este es lo mismo. El juego. Corte. Tiene que pegar. Tiene que hacer muchos puntos. Dependiendo de los puntos. Nos van a dar. Monedas. Y esas monedas. Nos van a poder comprar en la tienda. Aparte de todo. Si nosotros queremos. Conseguir más monedas. Para tener más mejoras. Podemos hacer una compra en línea. En cada momento que estemos. Cuando queramos hacer una pausa. Tenemos el botón de pausa. Aquí podemos. Ya sea silenciar música. O silenciar sonidos. Volver a regresar. O play. O regresarnos hasta afuera. En este momento. Pues yo creo que nos vamos a salir. Para que puedan ver más de las juegos que tienen. Aquí hay más juegos. Este es como el Flappy Bird. Hay muchos atuendos. Que están relacionados. También con. Con algunas series de televisión. Películas. O cosas así. Como pueden ver. Son muchos, muchos, muchos juegos. Es para que se puedan entretener. Bastante. Mucho tiempo. Se pueden estar entreteniendo. Y pues es. Es lo mejor. Es un juego. Hay muchos juegos. Que pertenecen al laboratorio. O a la empresa que los hace. Que se llama Taps. Y pues estaremos viendo. Algunos otros juegos. De este estudio. Para posteriores. De antiques de tecnología. Parece pelota. Eh. Parece pelota. Sí. En este juego. Parece pelota el Bull. El Bull lo pueden personalizar. Se puede poner nombres. Ahorita que terminamos el juego. Podemos ver. Cómo hacer eso. En 15 segundos. 14. Perfecto. Sí. Muy bien. Ah. Qué buena eres. Nos dieron 17 monedas. Ahora vamos a salirnos de aquí. Y en esta parte de acá. No. Acá. Aquí tenemos el ID. Aquí tenemos el nombre. De. El Bull. Tenemos. A mí. Que lo nomás. Que lo nomás. Lo quieres llamar. De ella. Pueden poner cualquier nombre. Le pueden poner cualquier lugar de nacimiento. Le pueden poner cualquier fecha de nacimiento también. Eh. Muy bien. Una vez que estamos ahí. Ya lo podemos sacar. Aquí es donde podemos comprar. Ya podemos comprar. Eh. Todos los. Todas las mejoras. Estos son. Los precios reales. En la parte de arriba. Y estos son los números de monedas que vamos a obtener. Las opciones. Pues están las opciones de alerta. Sonido. Música. Podemos conectarnos a las redes sociales. Podemos meter aquí. Por ejemplo. A darle. A mí que lo ve. Vamos a calificarlo. A mí que lo ve. Como y que avisa. Aquí en este momento lo vamos a calificar. Le vamos a dar cinco estrellas. Esto y lo enviamos. Ok. Ya estamos ahí. Ya mandamos uno. Lo calificamos con cinco estrellas. Es bastante. Bueno. Esta es la página de. De. Donde se puede bajar. Aquí como pueden ver. Hay varias. De las fotos. En donde. Este. Aquí hay muestra de los. Minijuegos. Se le pueden poner. Hay bastantes juegos. De los que. Pueden ustedes. Este. Jugar. Ven. Muchísimas vestimentas. Lo pueden disfazar de. Casi cualquier cosa. Este. Es muy entretenido. Es muy bueno. Se lo recomiendo ampliamente. Si quieres le podemos poner un traje de gatito ahorita. ¿Quieres poner un traje de gatito? A ver. Vamos a ponerle. Ah. Aquí está el mamá. Poner una casita. Vamos a poner una casita. Le digo. El mamá. Poner cositas. Ah. Aquí está el mamá. Poner una niñita. Mira. Podemos comprar un traje de gatito completo. Sí. Sí. Bueno. Lo compramos. Se nos va a bajar el dinero que tenemos arriba. Y ya vamos a tener un book con gatito. Pero a este gatito le falta todavía. Aquí también vamos a poner el book. Una nariz. Vamos a buscar la nariz. Nosotros ya teníamos una nariz de gato. Ahí está. Y con esto queda perfectamente terminado nuestro book de gatito. Como pueden ver se puede personalizar bastante. Los niños se entretenen bastante con este juego. Es muy entretenido. Conforme uno va jugando va subiendo de nivel y se van abriendo contenido. Si no se ha llegado todavía al nivel y quiere uno el contenido le va a costar más dinero. Y obviamente. Pues. Si no tiene. Si no uno no ha jugado mucho. Entonces. Hay que traer el mamá. Le vamos a poner lentes. El mamá. A mí viene vos. Sí. Le vamos a poner lentes también. Vamos a ponerle lentes. Lentes. Vamos a poner lentes. ¿Estos lentes te gustan? Sí. Ok. Hay que traer mamá a poner una casita. Una casita. Casita bonita. Una casita bonita. Y a mí que la ves. Podemos comprar frutas, verduras. A mí que lo compras frutas. ¿Quieres comprar una fruta? A ver. Cómprale una fruta para que la coma. Te lo compras. Póngale algo para que coma. Y ella ahora va a comprar algo para que coma. Boom. Una frutita. ¿Qué tal una banana? Una banana. Le vamos a dar una banana. Y ahora... A mí voy a dar uno café. Dale una banana. Una café. Una café. Ese va a querer café. Va a querer café. El boom. Bastante entretenido. ¿A dónde está el café? ¿A dónde está el café? Búscala. Va a deber estar más abajo. Aquí está el café. Ahí está el café. Listo. Ahora sí dale de comer café y banana. Eso. Le estamos dando de comer café y luego una banana. Ya no quiere comer banana, pero ya se llama. Bueno, le vamos a guardar la banana para ratito. Ahí en este botón podemos tomarle una foto a nuestro boom. Ahí está. ¿Qué tal vamos a poner una extra? Le podemos cambiar los marcos. Y ya una vez que esté la mesa, presionamos en salvar y listo. Tomamos nuestra foto del boom. Y luego este debe avalar. Y en este botón vamos a cambiar el escenario. Esta casita, no, es que está esta casita, es que a mano. Es que a casita. Sí, ahora está enseñándonos cómo se usa la aplicación. Hay casitas muy bonitas, pero como no hemos llegado a los niveles, no tenemos suficiente dinero para comprarlas. Pero pues esas son muestras de cómo se puede también, hasta diseñar el fondo. Hay que traer mamá a comer una casita, aquí, a donde cama en la casita. Ahí en la casita. Pero no nos alcanza el dinero. Hay que seguir jugando para poder comprar una casita. ¿Esta? ¿Esta? Bueno, pues, sí, qué bonita casita. Ok, pues entonces, eso, eso es todo por ahora. Y bueno, aquí está, ya lo bañamos, ya le dimos una encima. Aquí es para cambiarle el nombre, hacer nuevos bugs, los minijuegos, para mandarla a dormir y para hacer las mejoras. Y pues eso es todo, espero que les haya gustado el tutorial. El tutorial, el tutorial asistido por Jimmy, espero que les guste. Es una aplicación en la que se van a entretener bastante tiempo, es un juego bastante bueno. Y pues les damos en el siguiente gran tips de tecnología. Espero que les haya gustado esto, si les gustó, denle like y suscribanse al canal. Recomiendenos con todos sus conocidos y nos vemos. Adiós. Adiós.